Mi nombre es Luis Eduardo Guerrero, soy el subdirector operativo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Hoy quiero comentarles aquí entre nos sobre las actividades de mejoramiento que se han desarrollado en la Unidad Deportiva Villa Límpica. En la Villa Límpica se han desarrollado varias actividades, entre ellas la mejora del terreno del césped. En ellas se han adecuado y se han mejorado desde la misma riego y organización del prado con panta, colocando panta nueva y colocando tierra donde el espacio estaba enfermo. Los camerinos han sido mejorados en su totalidad, ya podemos tener un espacio mucho más amplio. Se han mejorado los bancos de suplentes, hemos ubicado dos gadas en cada uno de ellos. Allí encontramos un buen espacio donde podemos tener un distanciamiento teniendo en cuenta la situación de pandemia que en la actualidad nos aboca. La caseta sufrió una transformación, tenemos una caseta un tanto desorganizada. Fue transformada, fue organizada, se ubicó un espacio verde también alrededor de la caseta y los escenarios que a su alrededor encuentran van a tener un cambio también ornamental, ya que el pasto y toda la organización floral también ha sido transformada. Se ubicarán unas lámparas o unos reflectores que van a ser de luz solar, lo cual nos ayudaría a tener la pista de todos los días iluminada sin ningún costo económico para el municipio. Con estas transformaciones y las que están por venir, encontraremos un escenario deportivo acorde a nuestro plan de desarrollo, por una chía educada, cultural, deportiva y segura. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.